Amigos, buenos días, vamos a hablar el día de hoy de los números racionales y de las fracciones. Sabemos que los números racionales son números en los cuales hay dos cantidades, numerador y denominador, y representan fracciones. ¿Qué es el numerador? La otra categoría es el de las fracciones impropias. En estas, el numerador es de mayor valor que el denominador y representan cantidades mayores que la unidad. Algunos ejemplos típicos, 4 medios, 4 tercios, 8 medios, 8 tercios, etc. 110 medios, 110 cuartos, 110 octavos, 110 doceavos. Estos son ejemplos de fracciones impropias. Bueno, ahora veamos por qué se les llama fracciones propias o fracciones impropias. En el caso de una fracción propia, el numerador es de menor valor que el denominador. Cuando hacemos la conversión de esta cantidad a un decimal, nos da el número 0.3 periódico. Vemos que hay parte decimal, en este caso periódica, pero no hay parte entera. Por lo tanto, esta cantidad es menor que la unidad. No hay unidades implicadas en la cantidad y por esto se les llama fracciones propias o fracciones verdaderas. En este caso tenemos una fracción impropia, el numerador es de mayor valor que el denominador y muchas veces para simplificar la operación lo que hacemos es primero reducir para obtener el decimal equivalente. Sacamos mitad a 110, que sería 55, y sacamos mitad a 4, que sería 2. Entonces ahora nos toca dividir 55 entre 2 para obtener el decimal equivalente. Al tener la operación 55 dividido 2, vamos a tener 5 entre 2, nos da 2 por 2, 4. 5 menos 4 nos da 1, bajamos el siguiente valor, que sería el 5. Nos quedará 15 dividido 2, lo que más se aproxima es 7, por 2, 14. Nos sobra 1. Acá tendremos que poner punto decimal, agregar un 0, 10 entre 2, nos dará 5. 5 por 2, 10. Y luego se termina la operación. En consecuencia, el quebrado 55 medios o el quebrado 110 cuartos, nos va a dar el valor 27.5. Y esto no es un decimal periódico, es un decimal finito, pero podemos ver que es una fracción impropia porque la parte entera sí contiene valores, 27 enteros, 27 unidades, con 5 décimas.